La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y en ese momento ¿Cómo estaba la economía de ustedes? Mal, nosotros no teníamos para comer A mí me dieron ayuda en la Iglesia Me dieron un paquete de alimentos para mis hijos No tenía para la leche Y bueno ellos me ayudaron, me dieron mercadería El pastor le dio un bolso de comida cuando usted llegó a la Iglesia de Jesucristo Así llegó a la Iglesia de Jesucristo Así llegué, así 10 pesos para tomar un colectivo Nada, nada Es más, yo Venía acá y era como que Que No sé Dios me había marcado que viniera Pero no tenía ni para la ofrenda Cuando pedían en el momento de la ofrenda Y yo había escuchado que Que robaban, que esto, que aquello A mí no me tenían nada que robar Porque no traía nada Nada, nada, ni para el colectivo Y alguna vez algún obrero, algún pastor Dijo que usted tenía que pagar ¿O te cobraron algo? Nunca, nunca Me ayudaron Me ayudaron con lo que yo me faltaba en mi casa ¿Y cómo que esta situación comenzó a cambiar, Dona Gladys? Comenzó a cambiar cuando yo decidí buscar de Dios Cuando yo decidí entregar mi vida para Dios Cuando empecé a hacer mis cadenas A perseverar Y llegó la campaña de Israel inmediatamente Yo llegué en octubre, en noviembre Era la campaña de Israel Pero antes de la campaña de Israel ¿Usted comenzó a dar su diezmo o no? Sí, en realidad no yo, mi marido Yo me enojé mucho cuando mi marido recibió el primer ¿Sí? Sí, 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 porque no tenía nada No tenía nada Y bueno, fue su fe Levantó ese sobre del diezmo sin tener nada Y yo me enojé porque dije ¿Cómo si no tenemos para comer? ¿Qué va a poner adentro? ¿O va a poner lo poco que teníamos para el diezmo? Y él levantó el sobre, no dijo nada Y comenzó a hacer diezmista Y Dios empezó, abrió la puerta de trabajo para él ¿Ah, sí? Sí, sí Ahí creyó Ahí creyó Cuando Dios mostró su poder, incrédula ¿Y comenzó a dar su diezmo también? También empecé a dar mi diezmo, sí Eran veinte centavos mi diezmo Veinte centavos el primer diezmo Pero era su diezmo Pero era mi diezmo, sí ¿Y comenzó a cambiar? Comenzó a cambiar todo Todo comenzó Las puertas empezaron a abrir Ahí usted dijo que llegó la campaña de Israel ¿Y qué hizo en la campaña de Israel? Y ahí cuando llegó la campaña de Israel Ya estaba sobre la hora Y bueno, y lo primero que hice fue salir de acá Buscar un trabajo Y fui a trabajar a la casa de una familia A limpiar, a cuidar los niños Para poder hacer mi voto con Dios Y así fue Un mes tuve para Fueron doscientos pesos Un mes para ganar doscientos pesos Doscientos pesos Yo no vi las cifras Sino que era mi voto con Dios Era todo lo que yo tenía en ese momento ¿Y? Y Dios hizo el milagro en mi hija Lo primero que Dios hizo Ya Él me había dado paz Ya Él me había abierto el entendimiento Él había sacado Ya la liberación me había dado En realidad Entonces yo podía pensar de otra manera Y bueno, y ahí en la campaña de Israel Dios curó a mi hija Fue una manera tan especial Porque yo un día la levanté a mi hija Mi hija decía que le molestaba el zapato La fue a egenesar Porque tenía un control con el médico Y cuando la paré para bañarla Vi que ella se había parado bien Entonces mi reacción fue llamar a mi marido Que estaba trabajando Y decirle Mira, la nena La nena se ha parado bien Vení Bueno, en la hora de la comida Mi marido se vino Y me dice Llévala al médico Va al médico Y fui al noti con ella Y me dijeron Yo no sé qué hizo con su hija La verdad que no sabemos qué es lo que ha hecho Y nosotros le damos el alto ahora mismo Para que puedas ir a la escuela Para que puedas Fue una maravilla lo que dio ¿La escaderita de su hija se enderezó y quedó bien? Se enderezó Fue una manera que ella se paró También que los médicos les dio hasta miedo Porque no sabían qué es lo que yo había hecho con ella Así que... Y bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Como ellos decían que no iba a poder estudiar Mi hija estudió perfectamente Nunca tuvo ningún problema Y es más, hoy es mamá Y ningún problema Ningún problema ¿Cuántos años tiene su hija hoy? Hoy tiene 25 años O sea, ya es mamá Camina bien Lo que los médicos dijeron Que tal vez nunca podía caminar Hoy es una realidad Su hija camina bien Sí, sí, sí Ella camina bien Ha sido excelentemente bendecida por Dios Porque Dios la hizo nueva A partir de ahí Usted ya comenzó a creer más en la campaña Y todo eso, ¿sí? Seguió participando en las campañas ¿Y qué más usted recibió en la campaña de Israel? Yo, campaña tras campaña He ido sacrificando, ¿no? Mientras Dios más me daba Más yo sacrificaba Mas... Ahí sacrifique Mi sacrificio mayor Fue una camioneta Que mi marido me había regalado Y yo ni siquiera maneje esa camioneta Fui y la entregué en el altar, ¿no? Ahí Dios fue bendiciendo cada día más Dios ha hecho cosas grandiosas Que ni siquiera yo pedí Porque nunca me imaginé Lo que Dios iba a hacer en mi vida Dios abrió las puertas Hoy nosotros somos empresarios Estamos exportando alimentos Nosotros al exterior Usted ve que la señora Gladys llegó a la iglesia Y el pastor le regaló un bolso con alimentos Hoy el negocio de ella exporta alimentos para otros países Sí, sí, sí ¿Para dónde? Y estamos exportando a Brasil A Chile y a Paraguay Tiene una empresa exportadora de alimentos ¿Y le va bien? Sí, 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 sí Todo es sacrificio, por supuesto Hay luchas y hay victorias No es que los 18 años han sido color de rosa, ¿no? No, nunca es fácil Todos los días uno lucha con Dios Todos los días uno persevera Mas nada puede sacarme del foco, ¿no? Que es el Señor Jesús ¿Cuál ha sido su mayor diezmo? Mi mayor diezmo fueron 40 mil pesos, 30 mil pesos Según los contratos que... Entonces hay decir que usted tuvo un contrato de 400 mil pesos De 300 mil pesos Y eso fue su mayor diezmo Para quien dio el primer diezmo de 20 centavos Hoy usted puede dar un diezmo de 40, 50 mil pesos Así es, así es, obispo Dios ha hecho maravillas en mi vida Usted vea Usted a 19 años atrás ¿Podría creer que su vida estaría de la manera que está hoy? Nunca Nunca lo hubiera imaginado Ni en mi mejor sueño lo hubiera pensado